Todo este proceso era bastante fuerte, pero ella siempre, siempre tenía una fe, incalculable una fe, demasiado grande. Cuando ella le preguntaban cómo estás, me decía, estoy sana, estoy sana porque Dios me curó. Era una niña demasiado alegre, demasiado fuerte, compartíamos habitaciones con muchas niñas, con muchos niños, adolescentes, y de todas, ella siempre, siempre se mantenía bien, se mantenía alegre, contenta. Le gustaba escuchar música, bailar, sobre todo bailaba con un gusto, se hacía amiga enseguida, incluso hasta cuando ella recibía las quimioterapias conectadas al catéter, ella igual se levantaba, ponía a mamá, ponía música, y bailaba. Les hacía levantar a los amiguitos en todo lo que recibían las quimioterapias, y jugaban, cantaban, bailaban, demasiado. Y cuando veníamos ya en el carro para acá, con otras mamitas igual, con sus niños, la mayoría abatidos, porque las quimios no son nada, nada fácil, son demasiado fuertes. Venían algunos niñitos acostaditos, recaídos, en los brazos de sus mamás, y ella no. Ella venía bailando, venía cantando, y manchachi siempre se paraba a comprar los heladitos, y siempre les preguntaba, amiga, ¿quieres un helado? Amiga, ¿quieres una papita? Era una niña sin igual, en las consultas igual, siempre le gustaba llevar sus vasitos para jugar haciendo las torres, o llevarse una pelotita para distraerse, y jugar en el patio. Jugaba con todos los niños que, que encontraba, jugaba, y les decías, no llores, tienes que ser valiente, yo soy valiente, yo no lloro, solo tienes que respirar cuando te pinchen, nada más. Les contagiaba esa, esa fuerza, esa valentía a tantos niños, que al ver que ella no lloraba, otros niños también cerraban los ojitos, y se dejaban sacar las muestras sin llorar. Y cuando salían, se ponían a conversar, como cuando uno conversa con una amiga. Viste, Cristina, yo tampoco lloré, y yo también soy valiente, igual que tú. Y ella les decía, sí, ya ves, solo tienes que cerrar los ojos, y solo tienes que respirar. Era una niña sin igual. En la casa, cuando venían sus amiguitas, igual las recibían. Ella siempre jugaba, teníamos de mascota a un perrito, jugaba con él, y les prestaba, y jugaba. Nunca se cansaba, nunca se cansaba. Era como que, fuera una niña totalmente sana. Tenía una energía, que se quedaba hasta tan tarde jugando, viendo televisión, conversando. En las conversaciones, a veces pareciera que ella no nos ponía atención, pero ella siempre opinaba. Siempre daba sus puntos de vista. Y como yo le dije una vez a mi mami, ella nunca vino a aprender. Ella vino a enseñarnos el valor de la vida. A darle una sonrisa, pese a las cosas y a las circunstancias que pasemos. Nunca dejó de sonreír. Nunca dejó, como ella decía, de hacer papito a Dios, de darle gracias a Dios. Cuando lloraba, oraba por sus amigas, oraba por su salud, oraba por sus padres, por sus amigas, por sus amigos. Y oraba también para que no le duela la cabeza. Y le daba gracias a Dios por todas las cosas maravillosas que él hacía en su vida. Yo creo que esa actitud de una niña tan pequeña hace que esa niña se piense, hace que se piense que esa niña no era para acá. En algún momento leí una lectura donde que decían que hay personas que vienen a cumplir su misión acá. Y que no importa la edad y que cuando cumplen la misión le dicen, Dios, ven para acá. Ya cumpliste, ya llevaste alegría. Ya diste lecciones de vida. Fue este testimonio de Dios, ¿no es cierto? Porque ella agradecía a Dios por la vida, a pesar de las cosas que estaban pasando. Un ser excepcional. Ella no era de acá. Ella no era de acá. Yo creo que Dios le convocó para que esté allá. A pesar del dolor que ha causado en su papá, en su mamá, en sus abuelitos. En las personas que hace un año más o menos que hicimos la campaña. Donde que hubo importantes aportes de la comunidad y un Dios le pague. Porque hay personas que siempre están atentas a las campañas y siempre nos preguntan qué pasó, qué pasó, qué pasó. Entonces, Cristina Maité Rubio Cuello no estaba para acá, para esta vida terrenal. Vino, enseñó, ayudó, motivó, dio el testimonio de Dios y se marchó. Muchas veces, pues, los santos, según hemos dado lecturas, han tenido que pasar por momentos dolorosísimos. Los santos, dolorosos y que fueron elegidos por Dios para que sean santos. Y parece que Cristina Maité también pasó por ese proceso. Ha fallecido. Hay que elevar oraciones al cielo para su eterno descanso. Y estamos segurísimos que Dios está allá. Que está con Dios. Que ella está con Dios. Ese recuerdo que ha dejado Maité, Cristina Maité, aún en las peores circunstancias siempre permanecerán en vuestro recuerdo de papá, de mamá, de los abuelitos, de los niños que compartió con ellos y que tuvieron quizás el mismo destino. Porque Dios, con estas condiciones especiales, les convoca a su seno, porque ellos no son, o ellas no son de acá. De estos sentidos, pésame, Doña, Doña Viviana Cuello, a la familia. Y el momento que llegaron, pues, como les he dicho muchas veces, soy un mal fisonomista. Siempre cuando han venido a golpear las puertes de la radio, aquí se los ha abierto. Porque somos papá, porque somos mamá, porque somos familia. Y entendemos ese inmenso dolor. Y las personas que siempre escuchan la radio han estado ahí prestos para colaborar los boletitos, ¿no es cierto? Para las comidas solidarias que se hacen, o también para los aportes. Y aquí estaba la niña, aquí estaba, amigos. Un rato que conversábamos, más o menos hace un año, conversábamos y exponíamos el caso a la ciudadanía. Y ahí está con Dios. Le he pedido a Doña Viviana Cuello para que dé su testimonio de cómo fue su hija un ángel. Y que no era para esa vida, para esta vida terrenal. Ahora, pues, hay que agradecer a Dios, ¿no es cierto? Porque se lo llevó a pesar del sufrimiento que tuvo que pasar en las últimas horas. Pero fue una niña valiente. 87 quimioterapias, ¿se imaginan ustedes? Hay personas que no aguantan una quimioterapia y las condiciones que quedan. Dios estaba siempre con ella. Tuvieron como hija un ángel, tuvieron la suerte de tenerle cinco años, casi con nueve meses, ¿no? Cinco años, nueve meses, diez meses, cinco años con diez meses, en la casa de ustedes, siendo un ejemplo. Inspirándoles para la unión familiar, ¿no es cierto? Y diciendo que Dios está con ella. Y que Dios le sanó. Y que dio muestras de que se sanó porque ella estaba bien. Siempre estuvo bien, siempre estuvo bien a pesar de la enfermedad. Siempre estuvo bien, ¿no es cierto? Pero Dios ya no quiso tenerla acá. Ese ángel, esa angelita, tenía que estar en el cielo. Felicitaciones a ustedes, a pesar del dolor, por haber sabido manejar esta circunstancia dolorosa. Para un padre perder un hijo o una hija, es lo peor que puede pasarnos en la vida. Pero el consuelo que nos queda, según su testimonio, es que fue un ángel. Y que el ángel, la angelita, tenía que regresar.